Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Motorista resulta golpeado al derrapar sobre la cinta asfáltica. Es el bombero voluntario, licenciado José Tellez, quien nos amplía esta información. La carretera que de esta ciudad se produce a lo que es los laureles. Aquí una persona, cuando se lleva una motocicleta, se pone el nombre de Gabriel Ortega Gómez de 25 años en el alto domicilio en el barrio Chifilapa. Al momento de localizarlo, se presentó que presentaban oraciones de consideración en diferentes partes del cuarto. ¿Cómo es necesario trasladarlo? La actividad de 10 y 57 de la mercancía de San Francisco Nacional es donde quedan adquiridos para su tratamiento respectivo.